La primera dice, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estaba aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoro allí a Jehová. Este texto, hermanos, lo digo porque vamos a hacer un play de una madre que está orando, ¿verdad? Aquí en Primeres Amores nos dice que ella no oraba porque ella quería un hijo y oraba a Jehová. Entonces, las madres también oramos cuando nuestros hijos andan perdidos, andan en drogas o andan en la calle. Entonces, este play lo vamos a hacer para que las madres que oran de que siempre estemos orando por nuestros hijos para que el Señor los traiga al camino y el cumple sus palabras. ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a ver los platos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Some guy que me ha dado a la otra parte, de la vida que me ha dado, ¿está bien? ¿3,000? ¿Vale a ver? No, but I don't want to look at the door, man. Check it out, baby. He's coming. Es terrible. Hey, man, you owe me money. Look, I already gave you a lot of days. You're going to pay me right now. Hey, come down. Hey, stop. Right here and get it! Stop! ¡No! 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 Homero, ¿y le like tu beerdad? No, no... No, 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 no... We're ready for Rayla, homie. Just call me right now, I don't know what's up. Victor, Victor, touch a carnal on me. Don't be messing around. What are you talking about? Let's go! Brian! Brian! Brian, what's up? What's up, man? Brian! Get up, Brian. Brian! These fools are gonna pay, man. I'm gonna go for you. Gracias, mamá. Gracias. Para que puedas al camino de mí. Anoche nos tiraron de nuevo, mamá. De sorpresa para el respeto. Quiero equiparnos, eres lo que mamá. Peque que llevo ya tiempo con este niño vendiendo verdad. Y de la cual yo mantengo una partida entera. Los remores, los nuevos, los que van subiendo. Son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer. O la vida perder. O cuantos derechos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo. Que a dos me horas para que me salga de esto. Y que has deseado que Dios te lleve antes. Para no ver el día que ya no pueda pasarme. No te preocupes, mamá. Yo sé que Dios me llama. Cuando tengo lleno, no sabes que me duerme la mamá. Pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores. Quieres ser papá de esto. Y cómo se respeta. Gabriel, oro por ti. Para que mueras al camino de allí. Yo sé que el caso estaba mucho así. Gabriel, oro por ti. Yo lo sé, no lo sé. Para que puedas el camino de allí. Oh, 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 oh. No detengas la puerta. Déjame ir afuera. Que ahora mismo vuelve a corriendo por mis perros. Me dijeron dónde ellos están. Y los voy a encontrar. Esa es una misma manera de volar. Yo sé que lo puso triste con la muerte de mi hermano. Yo también lo amaba. Al fin que destrozaron. Pues sabes cuándo seguir adelante me ha costado. Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. ¿Por qué papá no será todo? ¿Por qué no sigo? Si tú fuiste mi esposa. ¿Por qué dinero? Dejó mi madre con tus hijos. Un hogar destruyendo. Mines sin dinero. Mines sin dinero. Mines sin dinero. Por eso no quiero darte. Porque nunca hemos tenido. La casa que sonante. Lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante. No quieres que de esta vida yo me aparte. Ese sería para ti el regalo más grande. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, para que puedas ser el camino de ti. Yo sé que las bocas no me importan. Yo lo sé, yo lo sé, para que puedas ser el camino de ti. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, para que puedas ser el camino de ti. Yo lo sé, yo lo sé, para que puedas ser el camino de ti.